Repito, el impuesto de edad revisó el actuar de todas las instancias locales, todas estas instancias estatales que absurdamente, te lo digo como abogado, resolvió en ese sentido. Finalmente, bueno, se puso la justicia. ¿Pero qué te significan para ti la resolución después de este casi año? Bueno, la verdad, no casi un año, no casi dos años. La verdad, es una molestia, una angustia, sobre todo por la familia. Están tomando a las personas, utilizando las instituciones estatales. Pasó por un congreso estatal, pasó por una procuraduría, pasó por un juez local. Que a veces, muchas de las cosas que suceden durante este procedimiento no salen a la luz. Pero, la verdad, que te mencionan que, claro, que también tenían presiones, hayan otras sin decir nombres, pues entiende uno por qué se resolvió de esta manera, ¿verdad? Pero finalmente, un juez federal que revisó todas las resoluciones que emitieron estas instancias estatales